Música Si no sabes que ponerte en estas fiestas navideñas ¡Nosotras tenemos la solución! Hoy vamos a crear el look navideño más divertido Para el look de Cristina vamos a necesitar Una camiseta o jersey liso Cintas de raso rojo y verde Tijeras Pegamento de tela Y perlas o cuentitas Paso 1 Para hacer los lazos cortamos la cinta de unos 25 centímetros Ahora hacemos lo mismo con el otro color Paso 2 Cortamos los extremos de la cinta en triángulo Paso 2 Cortamos los extremos de la cinta en el centro de la cinta y con el otro color Los dos textos de la cinta en la cinta en el centro de 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 la cinta y con el otro color sonido Paso 3 Ponemos un punto de pegamento de la tela en el cruce de la cinta Otro punto detrás y lo acercamos De esta manera vamos creando los lazos Paso 4 Con un punto de pegamento colocamos en el centro una perla o puntita Paso 5 Damos rienda suelta a nuestra creatividad pegando los lazos de nuestra camiseta Para el look de Olivia vamos a necesitar Fieltro blanco o goma eva brillante Tijeras Calcadores Y pegamento de tela Paso 1 Calcamos nuestros copos de nieve sobre la goma eva brillante Paso 2 Recortamos todas las piezas Cuantas más piezas más bonito quedará Paso 3 Es el momento de sacar tu creatividad Colocamos nuestros copos de nieve sobre una camiseta de color azul marino Paso 4 Sí, ya sabemos que en esta isla no hay nieve, pero es tan divertido soñar. Y ese es el resultado. Estas fiestas vamos a estar súper originales. ¿Te ha gustado? ¡Hasta el próximo Planeta Chinijo!